¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Cine y por si no me conocen y el día de hoy si me ven sentada aquí en mi mesita quiere decir que vamos a estar probando comida y eso me emociona muchísimo y yo sé que a ustedes les ha gustado muchísimo el vídeo que hice hace un tiempo atrás de probando el encebollado en latas versus el encebollado de huecas y esta vez fui otra vez al supermercado y encontré esto de acá que yo dije hay cosas super super raras que encuentras en latas y esta es a yaca de pollo y la soña de carne así que vamos a probar a ver qué tal, si son realmente buenos yo espero que sí porque saben que yo soy muy muy floja por viajarse sin la llamada de casa y yo tengo esperanza en esto para no cocinar y tener algo ahí extra en la alacena así que vamos a probar qué tal yo no sé qué tan buena idea sea probar la yaca de pollo porque realmente a mí no me gusta este es un plato que yo solía pensar que era solo venezolano y es un plato super típico de navidad en venezuela pero acá en Ecuador también los venden y tienen dos tipos de sal y de dulce a mí no me gusta por nada el mundo ninguna de ni la de Ecuador ni la de Venezuela no me gusta y aquí revelándoles mis traumas de pequeña yo creo que es porque mi abuela y mi mamá me obligaban a hacer como a lavar muchas hojas porque en navidad tú no tienes que colaborar a hacer la cena y era como también me daba muchísimo fastidio y esta de acá no tiene la hoja del plátano bueno según lo que se ve en la imagen no así que bueno vamos a ver pero de todas maneras la voy a estar probando yo y la voy a estar probando a mi novio que a él sí le gustan las hallacas así que tendrá una opinión más objetiva y la lasaña cierto curiosidades lasaña en Venezuela se dice pastiche pero la lasaña sí me gusta bastante así que vamos a probar las dos dice en las instrucciones que hay como que abrirlas, desmoldarlas y ponerlas un minuto en el microondas así que eso vamos a estar haciendo y por cierto por si tienen curiosidad la yaca de pollo me costó 2.10 y la lasaña de carne me costó 2.14 esto trae como una agüita, esa agüita no se la tendrá que botar, ¿no? voy a manito es a yaca ecuatoriana señores, es a yaca ecuatoriana vamos a ser más inteligentes, yo supongo que hay que desmoldarlo así es un reguero se siente súper raro es como una gelatina y de aquí ya se ve el pollo oh rayos acaba de hacer un reguero, ¿ya? yo ahorita les muestro cómo se ve el plato pero el reguero me da mucha curiosidad en ver cómo es la lasaña porque para mí las lasañas son cuadradas ¿sabes? la pasta que lleva la lasaña son cuadradas así que vamos a ver una lasaña redonda mmmm, sí huele a lasaña ¿a qué más puedo valer sin ahí? uno, dos, tres este no hizo un regadero pero esta de aquí no sale así es segundo intento siento que va a salir y volar ahí está, ahí está, ahí está oh, oh my god ya salió y llegó la hora de la verdad la lasaña quedó toda destrozada pero es la primera que quiero probar porque sí me gusta mucho la lasaña así que me gusta vamos a ver por este lado que está bonita ay, regalita está rica sobre todo porque tengo mucha hambre pero es raro porque la parte que debería ser como pasta parece como gelatín entonces es como comerse un puré de lasaña porque todo se te deshace no es como durito obvio que no es la lasaña de la abuela no es la mejor lasaña del mundo la que Garfield te quiere comer todo el tiempo pero si está que no tienes más nada que comer mala nuestra con un poquito de arroceto o pancito eso sí sabe mucho como a salsa de tomate pasta de tomate procesada ahora sí viene lo que no estoy segura si me va a gustar que es la yaca de pollo desde acá desde el fondo uy, tiene mucho pollo no me gusta sabe full a maní no tiene sabor a maíz tiene full sabores a maní como si fuera pasta de maní no me gusta la textura de la masa para nada pero sí tiene full pollo creo que esta yaca es pura más... más... ah no, sí tiene aquí una pasita la de la foto no trae lo que pasa es que las ayacas de Venezuela traen como un guiso y traen pimentones no sé qué y las de acá también traen todo eso traen cebollita traen pasas traen aceitunas pero lo que sí creo que esta es de las que son medio dulzonas porque salada, salada no está no, pero no compre algo pero necesitamos una opinión objetiva en esta casa así que por favor, señor a mí me gusta a ti te gusta es que tú sabes que yo no no soy tú oyes tú oyes cualquier ayaca sí o sea, las ayacas no, gracias y el pollo tiene una textura de suavecita bien cocinadita sí pero ¿no te parece que sabe como mucho al maní? sí, tiene un toque de maní me ayuda con con el veredicto de la lasaña, señor tiene mejor sabor que la que la ayaca o sea, si es de comprar la lata prefiero la de la lasaña o sea, es que yo siempre lo veo así de esos días que llevas todo el día sin comer que has llegado cansado de trabajar de estudiar no tienes nada en la nevera tienes una latica de estas junto al encebollado esa lata que probamos el otro día en la alacena eso te salvan te salvan muchísimo yo voy a hacer un video de manual de supervivencia para vagos ahorita que me estaba comiendo la lasaña porque chicos yo todo lo que muestro en mi canal no los comemos obviamente Michael se devoró la yaca pero me estaba comiendo la lasaña y me noté que en el fondo tiene bastante como de... esto no es pasta esto es como una gelatina medio... y de verdad que me dio como mucha mucha repulsión no me gustó nada la textura entonces no sé si recomendar esto o no porque si me gustó al principio el sabor y todo pero a medida que fui comiendo más de la lasaña que me venía encontrando como con esta masa gelatinosa menos ganas me dejaron de comérmela completa y he llegado a la parte de los saluditos Yanko Raúl Oscar Medina Jody Jiménez Diego Rapp Michelle Gracia Daniel Morrar Carla Barberán y Nati Andrade ya saben mis chicos si quieren recibir saluditos por el próximo video solo me tienen que seguir por Instagram y estar pendientes cuando pidas saludos por el próximo video Y bueno chicos este ha sido todo el video espero que les gustara dale like si te gustó compártelo con todos tus amigos y coméntame acá abajo si habías visto todos estos productos en el supermercado y si los habías probado o que otro producto raro del supermercado te gustaría que yo probara a todos esos comentarios les voy a estar dejando un super corazóncito así que vayan y comenten también te puedes suscribir a mi canal si no lo has hecho es super fácil te tienes que darle un click a un botón que está aquí que dice suscribirse y darle click también a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video pero subo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador sin palo así que yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 chau